No. Perdóname, padre, porque he pecado. O como quiere que fuera la fórmula. Discúlpeme, sabe que no tengo costumbre. ¿Está en esto? Yo mismo. Le ruego mi atienda, aunque no se haya asido a la iglesia y... y mucho menos de la confesión. No penes más, hijo. La casa de Dios es tu casa. Y aquí me tienes para ofrecerte redención y consuelo. Dime, ¿en qué te aflige sobremanera para venir a postrarte de rodillas ante el Señor? Lo he intentado todo, créame. He porfiado en arrancar de mis entrañas el amor tan grande que siento por Beba. Pero no puedo. La amo y la quiero como el primer día que la vi. Padre, sé que mi pecado es grande, pero mi corazón no entiende. No entiende de formalismos ni de parentescos. Tristán. Habrás de dar tiempo al tiempo. Quizás el Señor obre el milagro. O más creo que es el mismo diablo el que ahora guía mis pasos. No disparates más, hijo. Sé bien que cualquier obra tuya está movida por las buenas intenciones. Ya no. Anoche cometí el peor de los pecados. La fronza de mí mismo suelo de recordar cómo pude dejarme llevar de esa manera. ¿Es que acaso Peba y tú a mí? No, de facto, pero mi corazón estuvo con ella. Anoche estrechando entre mis brazos a Gregoria. Imaginé que era Peba quien amaba. Arrepiéntete, hijo. Quisiera, pero no puedo. Daría mi vida por volver a estar con ella. Padre, ¿acaso soy un monstruo? ¿Por qué era Peba de esta forma? Señor, perdona a tu sierva Francisca y dame fuerzas para llevar la luz a este hombre en su desesperación.